Hola, buenas tardes Diego, por aquí. Francisco Javier Merino para Cadena de H. Yo tengo dos cuestiones. La primera, un nombre propio, que está en la afición, que es el de Marcado. Si nos puede contar cómo está el futbolista, cuál es la recaída que tiene, o si puede volver a corto plazo o a largo plazo. Y la segunda, el partido ante el Cádiz es un desplazamiento muy cerca para la afición. Se espera gran número de aficionados sevillistas allí. ¿Qué mensaje le manda a esos aficionados que van con ilusión a por los tres puntos allí a Cádiz? Voy con lo de Marcado primero. Bueno, tuvo una molestia la semana previa a partido. Y por lo que toda la información que tengo es una lesión pequeña, es una molestia. Y esperemos tenerlo en corto plazo, tenerlo con nosotros. Ya estaba entrenando en cancha y haciendo trabajos de campo. No integrado al plantel, pero ya está trabajando. Así que ojalá pueda estar a la orden. Y con respecto a lo de la afición, bueno, todo lo que he vivido hasta el momento ha sido fantástico. Y ojalá nosotros podamos, el público vuelva a apoyarnos esta vez fuera de casa. Y que nosotros podamos devolvérselo ese apoyo, ese cariño con un triunfo. Gracias. 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 Gracias.